El capítulo de la Rosa Guadalupe, yo les cuento que trata y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de yo porque si yo muestro la imagen de acá me van a monetizar el video por copyright así que yo les cuento que trata y ustedes lo ven allá, comenzamos con esta parte Ana y Joel serán padres, pero al ir al doctor se enteran que la bebé viene con un síndrome después de eso Ana regresa a la casa con Joel y ya no quiere tener a la bebé le da miedo traerla al mundo porque tiene miedo de que la hagan sufrir y aparte de que la molesten pero Joel trata de apoyarla para que tenga a la bebé tiempo después la bebé nace y le ponen Ángela Joel empieza a cuidar más de Ángela porque es una bebé diferente y necesita más atención pero está notando que Ana no quiere hacer nada por ella quieren saber en qué termina todo esto, véanse la parte 2 y se los cuento en el próximo video vamos a la parte de este capítulo de la Rosa Guadalupe yo les cuento esta parte y ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de yo porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el video por copyright así que yo les cuento qué trata y ustedes lo ven allá